... Proficios días, futuros ciudadanos de Roma, parece ser que Júpiter está contento, quizás un poquito demasiado, debería bajar un pelín la euforia de que hablemos de él. Bien, lo primero que quiero hacer es saludarles a todos así, así es como saludan los ciudadanos romanos. Quizás lo que vamos a hacer en esta recreación es hacer un gran recuerdo histórico. El otro saludo que les suena de algo, se lo inventó un dictador fascista y lo hizo mal, y Hollywood lo copió. Pero realmente en Roma se saludan igual que en cualquier otro sitio, con la mano. De hecho, el propio Quintiliano, que es el que dice cómo se tiene que hablar, escribió 37 libros diciendo cómo se tiene que educar y hablar en público, nos decía que en la mano, cuando dialogamos, tiene que moverse con arte, igual que movemos una espada o una lanza. Y que aquellos que la mueven abierta, tiene el arde de la dialéctica. Y los otros, que hablan cerrado, son gente concisa, contundente y con iniciativa. Bien, al grado de esto vamos a hablar en primer lugar del pueblo íbero o ibero. ¿Cuál de las dos formas son correctas? La respuesta es las dos. La palabra íbero viene del río Ebro, que significa río. Entonces, claro, Ebro podemos decir Iebro o Ibro. Así que las dos formas son correctas. De hecho, para ser correctos, cuando hablamos del pueblo íbero, podríamos hablar del pueblo de los ríos. Ya que el propio historiador El Estrabón colocaba a los turdetanos y eletanos a un lado u otro de los ríos. Hoy estamos fastidiados con el agua. Entonces, era un ciclo de identidad entre pueblo. Bien, ¿qué fue lo primero que descubrió Roma de los íberos? Lo primero, lo primero que fue capaz de adaptar a los íberos los romanos fueron sus espadas. El acero íbero era el mejor del Mediterráneo, hasta tal punto de que automáticamente los romanos, si algo sabían hacer, era ver algo que era mucho mejor, copiarlo y adaptarlo, luego decir que era suyo. Y, sobre espadas, lo primero que vamos a ver es cómo se luchaba con una de las espadas icónicas del pueblo ibero, que era la falcata. Y, para averiguar realmente cómo se luchaba, alejándonos de especulaciones, vamos a ver un pequeño ejercicio de arqueología experimental. Al cargo del maestro de armas, Lucio González, de la Asociación Española de Grima Antigua, con quien lo voy a dejar. Y entenderéis que una falcata no es un machete, es una enfada. Lucio, cuando quieras. Y, como digo siempre, vamos a decirle a Kronos el tiempo que tienes. Buenas tardes, casi ya, vamos a ver una demostración de cómo se usan las armas íberas realistas. Nos hemos alejado de todo lo que hayan podido ver en las películas de Hollywood. Es decir, todo lo que estén ven, que sea coreografía, que sea teatro, eso no lo van a ver aquí. Tampoco van a haber muertes de verdad, no vamos a matar a nadie. Pero hemos conseguido recrear una réplica casi exacta de los originales, de los que se han hallado en los museos, de los yacimientos que están en los museos, que tras un trabajo muy intenso de todo un equipo de investigadores, nos han llevado a conocer las dimensiones, las que se hacen de masas, los pesos y el manejo del arma. Teniendo un simulador real, es como podemos realizar unos exactos reales. Si no, es mentir. Bien, lo primero que tienen que saber es que las espadas íberas eran superiores a las romanas al principio. ¿Por qué? Porque los íberos consiguieron un proceso de forjado a través del cual carbonataban el acero, el hierro. Es decir, lo hacían casi a cero. Eran más duras que las espadas de los romanos. Y otra cosa que tienen que saber, aunque luego Jaime seguramente lo diga más extensamente después de mí, que la panopla íbera consistía de un par de jabalinas, una lanza pesada de madera, una lanza solo de metal, que se llamaba sodiferrum, y cuando toda esa panopla se había terminado, llegábamos a la falcata. Aquí pese de la cabeza la idea de los guerreros íberos veniendo de un grupo, corriendo con la falca tan alto. Eso no existía. Eso se daba al final. Bien, es cierto que lo que nos han llegado son muchas representaciones de duelos entre nobles, entre príncipes. Lo que se llamaba la monomaquia, como pueden ver en la crátera de la monomaquia de Lezuza, en Ligisosa. O como pueden ver también en... No te lo comas. En la caja. En la caja de Quiria, de los guerreros. Ah, no, no sé. A ver, yo siempre rompo estas cosas, ¿vale? Se tiene... Es como el cepaque jurásico. Pone la mano encima de un monitor y se rompe. Sí. Bien, lo que llamamos a la mano izquierda es la caetra. Es un escudo circular, por favor, los compañeros nos lo van a enseñar. Un escudo circular de madera, cuero y metal, que absorbe profundamente los impactos sin romperse, ¿vale? Y este en concreto lleva el agarre histórico real. Los nuestros están adaptados, los que llevan a adaptarse a la sala. Vamos a ver que Fran ahora, cuando deje de jugar con la cuerda, Juan ahora le va a lanzar una estocada a Cristina por abajo del escudo. Este sería el golpe fundamental de la escuela de Grima Ibera, por así llamarla. Al contrario que podemos pensar, esto no es un hacha pequeña ni un machete. No se maneja para cortar por percusión. Es un arma de punta, terrible, y de corte. Ahora, Cristina va a lanzar un corte o un tajo a Fran, y solo con esa fuerza ya causaba unos daños impresionantes. No es necesario armar fuerza. Cada vez que ven que hacen las películas, todo esto es película. Esto no es real. Un arma que sirve para defenderte, que te juega la vida coña en la mano, no te pide que te abra. Te vamos a pedir a ellos que se separen. Ahora, si Fran levanta la espada hacia lo alto para cortarla como si fuera un árbol, lo que le va a pasar es que Cristina lo va a matar miserablemente. Ya está, se ha acabado. Tampoco hace falta que la falcata entre hasta la puñadura, le insulte, le insulte un ratito y saque la falcata. Con que entre, tres deditos, asalto finalizado. Una cosa importante, Cristina da a Fran en el guardia. Si Fran, cuando Cristina se descuida, le da un golpecito en los dedos, eso acaba con el duelo. Sin dedos no podemos hacer égrimas. Sin dedos no podemos manejar ni la falcata ni cualquier otra arma. Luego, la mano es un objetivo fundamental a defender y atacar. Ahora vamos a ver que también se puede lanzar, lo va a hacer Cristina, va a lanzar una cinta a la careta de Fran, que nos va a proteger con la caeta, y va a caer a la pierna. Bueno, ese golpe también está muy representado en muchos dibujos y en muchas crateras. Y ahora vamos a ver un pequeño asalto entre ellos, a tres tocados, para que vean lo que se puede hacer. Preparados, adelante. Como pueden ver, no entrar a lo loco, porque entrar a lo loco es sinónimo de muerte, sino que se está buscando, aprendiendo, intentando que el otro cometa un error siempre, o aprovechar un momento de distracción. Si se dan cuenta, la caeta siempre está adelante, protegiendo el cuerpo, y ahí no ha pasado realmente nada, porque Fran ha dado el plano. Seguimos. Este tocado no hubiera sido válido, aunque Cristina la ha reconocido con mucha noblema. ¿Han visto lo de la pierna? ¿Qué rápido le ha quitado Fran? Porque si no, no puede seguir el asalto. Vale, vale, paramos. Nos vamos a dar un paso de los saltavoces, que casi nos subimos a ellos. Seguimos. Ahora sí. Casi llega Fran, Cristina lo ha quitado en el último momento la careta. Vale. ¿Han visto qué? Cristina ha lanzado un revés, Fran lo ha parado y después se ha cambiado y le ha dado el codo. Hubiera sido la idea incapacitante. Así que, por favor, un aplauso para Cristina. Seguimos, por favor. Comprenderán por el ruido por qué llevaban esos bordes de metal. En la sala tenemos un lema. Dos muertos, dos tontos. Dos muertos. Seguimos. Muy bien. Y ahora Francisco ha sujetado y ha estocado, así que un aplauso para Fran, que lo ha hecho realmente bien. Ahora se habrán hecho una idea de cómo era un asalto real. Es decir, con esa elegancia, con ese miedo, con ese querer protegerme frente a la espada del otro. Si el tiempo lo permite, cuando acabemos, podremos hacer un pequeño taller de grima para niños allí al fondo. Y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, si quiero, ¿cómo es el tiempo? ¿Esos que no quedan? No, ¿dónde quedan? Ah, quedan. Coger los escudos. Vamos a ver ahora cómo se haría un asalto con... Antes de Cristo. Si no, como hay veros del siglo XXI, como nos han dicho ya que somos. Porque para el trabajo con armas es importante tener las protecciones adecuadas. Y no sería realista no llevar careta, porque en ese caso no podríamos lanzar golpes a la cara. Bien, como pueden ver, las lanzas son altas, según cada uno de ellos. Las puntas, sabemos que son de metal, pero en este caso no se las hemos puesto por pura precaución. Lo que pasa es que la punta, igual que la de las falcatas, está redondeada. Bien, los escudos son escudos pesados, pesan sus 4 kilos, son difíciles de manejar a una sola mano. Y vamos a ver qué acciones pueden llegar a la zar. Ya me dirán, de punta, seguro, de punta seguro que van a llegar. Pero vamos a ver cómo lo hacen. Bien, Fran aquí ha ganado por goleada y por altura, así que un aplauso para ser más alto. Ese juego de entrar, esquivar, salir, es fundamental, porque sujetar las lanzas es más difícil. Nosotros estamos acostumbrados a jugar sujetando el arma del otro, pero eso con las lanzas es algo más complicado. El propio escudo puede volverse contra ti. Bueno, otra vez Fran ha tocado a Cristina. Sí, por favor, un aplauso, porque esto no es una barbaridad. Están haciendo un esfuerzo hercúleo, valga el juego de palabras. Adelante. Está dado el cuello. Bueno, pues ahora han sido piscina en la cara del cuello. Fíjense, un aplauso por favor. Fíjense que esto es realista. Esto sería un duelo de verdad. No ha tardado demasiado. No ha habido grandes acciones. Ni las han visto, a que no, seamos sinceros. La vamos a hacer más despacio de la última. Nos ponemos en guardia. Y ahora, Fran ha abierto el escudo, porque ya le empezaba a pesar. En el momento que ha aprovechado Cris para lanzar su plaza. Y a la vez se ha cubierto con el escudo, que ha sido donde ha dado la de Fran. Esto es lo que antes han hecho. Ustedes no han llegado a verlo. Solo me han dicho que había tocado. Esta acción acaba de ver lo que acaban de ver. Esto es lo que es auténtico. No intentamos hacer lo que no sabemos, ni enseñar lo que no sabemos. Le vamos a dejar descansado, porque con el escudo cansa mucho. ¿No? Más. Fernández dice que quiere más. Cristina, ¿cómo le vas? A por ellos. Venga. Y ahora le vamos a pedir que se pueden, se acerquen para jugar al cuerpo a cuerpo. Eso es el cuerpo a cuerpo. Y ahí está. Cristina se ha impuesto totalmente. Un aplauso por favor. Seguimos. Gracias. Y ahora sí, Cristina se ha precipitado y Fran le ha alcanzado en el momento. Así que, ahora, el aplauso para Fran. Y ahora, me van a permitir, me van a permitir que hagamos un pequeño ejercicio de... Un pequeño ejercicio que tengo muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Y ya que se presentan las circunstancias, lo vamos a hacer. Vamos a reproducir el duelo de la crátera de la monomaquia que está en el Museo de Levisos. Así que, por favor, cogen las marcatas y los acudos o blancos. Francisco, cogen la caestra, por favor. Bueno, vamos a ver ahora, un duelo con armas semejantes, pero con escudos distintos. Cristina lleva el escudo de blanco, fíjense que cabe sonrisa de, ¿dónde vas a entrar? ¿Dónde vas a entrar? Se ha impuesto el escudo más grande y la habilidad de Cristina. Un aplauso, le ha hecho muy bien. Y ahora, vamos a ser justos, dale el escudo a Fran. Sí, 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 sí. Sí, a ver qué tal. Venga, vamos. ¿Cuándo queréis? A la frantera, arriba, ¿eh? Ahora sí. Fíjense como frantera, utiliza el escudo y también como arma ofensiva. Además de como arma defensiva. Y, efectivamente, un aplauso, lo ha hecho creer. Cris, coge el otro escudo. Y así ya los igualamos completamente. No tú, ¿qué haces? Parece que lo que están haciendo no pesa, pero casi una barbaridad. Esta posición de llevar el escudo de cuatro kilos separado del cuerpo, que apoya como mucho la rodilla, es una posición muy forzada para las articulaciones. Así que están haciendo un esfuerzo muy grande para que ustedes puedan, por lo menos, tener una pequeña visión de cómo sería una lucha en el siglo. Estamos en el siglo I, antes de Cris. Estamos a punto ya de que los siglos sean con los peos. Por favor. Adelante. Franza, confiado. Cristina, muy bien. Uf, te he tocado, venga. Tenéis tres, dos más. Vale, ahora sí, ha sido Fran, que ha llegado a la pierna. Como les decimos, son golpes que parecen muy tontos, pero son muy letales. Y acaban rápidamente con el duelo. Y eso es una puerta, por ahí no se pasa, Cristina. Gracias. Están ya cansados. Así que este va a ser el último en lugar y les dejamos descansar. Vale. Un aplauso. Los dos lo han hecho muy bien. Se han exportado un montón. Muchas gracias por la atención. Les vamos a pedir que se quiten las caretas para que lo reconozcan. Ahora sí. Un aplauso para ellos dos. Un aplauso para ellos dos. Bueno, me falta contarles algunas anécdotas sobre Falcata, que no sé si luego contará. Jaime, ¿me enseñan? Ya lo he roto. Dice Cronos que ya. Dice Cronos que ya. Así que vamos a ir terminando. Lo único donde darles las gracias, recordarles que esto es un arma que tuvieron los romanos durante mucho tiempo. Tanto es así que adaptaron la forma de forja a las suyas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al maestro Lucio. Como han podido ver, un duelo no es como las películas que se dan 60 polteretas. Les puedo asegurar que están completamente agotados. Y son agrimistas que empezamos juntos hace muchos años y son 15 años. Es decir, que además de estar cansados, pueden durar tanto como han podido ver. Gracias. 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 Gracias.